Me molesto porque al final nunca me meto con los árbitros, yo creo que los árbitros hacen parte de los juegos y ellos también acertan o no acertan como los jugadores, como todos aquí, como todos en la vida en general. Entonces por eso que no me meto nunca, es una labor difícil, complicado y lo de la palabra de Coman ni te digo. Mañana tengo un partido importante, tenemos nosotros un partido muy importante, muy vigente y pensamos solo y únicamente a este partido.